Bien, vamos a seguir hablando de este caso, pero ahora con Brian Matías, que tras tener ya la carpeta en manos, Brian, ha sido desglosando lo principal y lo que sin duda configura este primer punto que va a evaluarse mañana en esta audiencia de prisión preventiva por 36 meses, los elementos graves y fundados. Así que vamos a ir contigo, Brian, adelante. Sí, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hemos podido leer la carpeta fiscal de más de 170 páginas y hemos encontrado en realidad datos bastante relevantes. Detalles sobre el caso de Mauricio Fernandini. En primer lugar, el Ministerio Público está sindicando al periodista Fernandini por los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, en este caso como cómplice primario, y por el delito contra lavado de activos, y en este caso como autor. ¿Por qué? Y ahora paso a explicártelo, en realidad es información que genera indignación y es bastante alarmante. Y es que Mauricio Fernandini, según la carpeta fiscal, los colaboradores de eficacia y los propios implicados, habría brindado varios servicios por los que se le otorgó un llamado bono de éxito. Hay que recordar, Mauricio Fernandini, cuando todo estalla, señaló que sólo había recibido un pago mensual de 10 mil soles, que ascendían a 60 mil soles, por el alquiler de su vivienda. La carpeta fiscal señala todo lo contrario. No fueron 60 mil, Claudia, de acuerdo al Ministerio Público, fueron más de 80 mil dólares por dos conceptos, por el concepto de bono de éxito, dividido en dos. Primero, porque valiéndose el cargo que tenía como conductor en RPP, coordinó y gestionó una entrevista con el entonces gerente general José Carlos Forero, del Fondo Mi Vivienda, para hablar de qué? Precisamente de los beneficios del Fondo Mi Vivienda y de lo que daba para techo propio. Y esto iba a beneficiar a las empresas de marca Group, que le pertenecen a Sada Goray. Hemos podido acceder a parte de la entrevista. Vamos a escuchar cómo presentaba Mauricio Fernandini al señor Forero en aquella oportunidad. Adelante. A los dos queremos comprarnos una casa. Vamos al banco y obviamente, obviamente nos van a pedir su recibo por honorarios. Es que no tengo. Yo trabajo como mototaxista y mi esposa cuida un niñito y no emite recibo por honorarios. Y así sucesivamente. Le doy la bienvenida al señor José Carlos Forero, gerente general del Fondo Mi Vivienda. ¿No hay un divorcio entre la realidad nacional y acceder a un crédito Mi Vivienda? Sí. O sea, a ver, nosotros sabemos que la informalidad en el país es el 80% vive de forma... Pero es lo que mueve la economía del país a la vez. Es correcto. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para que ellos califiquen para un crédito de... Bien, claro. Y escuchamos entonces esta parte de la entrevista. Esta es la primera parte del bono de éxito. Pero además, Mauricio Fernandini ofrecía lo que es conocido como el media training. Para los televidentes que no son muy entendidos, digamos, con este término, es el servicio que se ofrece para que una persona pueda desplayarse, explicar bien, desplazarse ante proyectos y sobre todo, responder ante los medios o explicar ante los medios de comunicación cualquier proyecto que se tenga. Lo irregular, o mejor dicho, ilícito aquí, es que Mauricio Fernandini le ofreció el servicio de media training a tres, en ese momento, directores del Fondo Mi Vivienda. Estamos hablando de Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta y el último que era Arroyo Lavanderas, me parece. Eran estos tres personajes que ellos habían pedido este media training. ¿Por qué? Porque según la carpeta fiscal tenían cierto temor a ser abordados por medios de comunicación por toda esta ola de corrupción. Bueno, Mauricio Fernandini les da este media training. Y el bono de éxito consistía, la coordinación con la entrevista, ya mencionada. Prepararlos para. Este media training a estos tres personajes que al final ascendía todo esto al monto de más de ochenta mil dólares calificado dentro del bono de éxito. Y la última parte de esta carpeta fiscal es la fotografía en la que se aprecia a Heiner Alvarado, en ese momento ministro de vivienda, con su cuñado tomándose esta instantánea en el departamento de Mauricio Fernandini. Cuando hay que recordar que Mauricio Fernandini lo había negado en varias oportunidades. Eso respecto, Claudia, al caso de Mauricio Fernandini, en el caso de Sada Goray, estamos hablando que se ha revelado que no fueron cuatro millones, sino casi cinco millones y medio de soles en materia de corrupción y veintiún mil dólares que se dieron. Un panorama bastante complicado. Mañana se va a revisar este caso de prisión preventiva de treinta y seis meses. Y un panorama nada alentador, por lo menos para Mauricio Fernandini. Y solo para mencionar, en el delito es que es indicado como autor de lavado de activos, como mínimo, son ocho años de cárcel. Esa es la información, Claudia, que tenemos a esta hora de la noche. Así es, ¿no? Recordar los elementos de la preventiva, los elementos graves y fundados que tú has mencionado hoy, la prognosis de la pena, eso quiere decir que el delito sea superior a cuatro años. Y lo último, y que ya se evalúa y que está dentro de esta carpeta también, el peligro procesal. Gracias a Brian Matías, la audiencia es mañana a las cuatro de la tarde y vamos a estar atentos. Para cinco personas, no solo para la señora Goray y para Mauricio Fernandini. Uno de ellos, el exesposo, que a esta hora...